Buenas tardes a todas, todos. Sed bienvenidos a este encuentro, el primero después de la pandemia, que hemos preparado con mucha ilusión. Como responsable del movimiento de vida ascendente, quien organiza este encuentro de la diócesis de Vitoria, os doy la bienvenida en nombre de la comisión y de cada miembro del movimiento. Sed todos bienvenidos. El movimiento de vida ascendente, en su organización y desarrollo, está formado por laicos, laicas, mayores, jubilados y prejubilados, mujeres y hombres, cabemos todos. Está fundamentado en tres pilares. Uno es la amistad, que en los grupos se cultiva y se vive la amistad y la fraternidad. También la espiritualidad. Vamos creciendo en la fe con la reflexión y oración del Evangelio y la doctrina de la Iglesia, que nos sirve de base para nuestros encuentros. Y como no podía ser de otro modo, el apostolado, que es ya una consecuencia de lo anterior, nos estimula vivir el compromiso cristiano según nuestras posibilidades. Actitudes y limitaciones en familia, en las relaciones de barrio, de amistad, etc. En el ocio también es posible. Los grupos que se reúnen en las parroquias están abiertos a incorporar nuevos miembros. Y bueno, pues estamos deseando de que en las parroquias donde todavía no existe, pues podamos formar algunos grupos. Si deseáis tener más información, pues podéis dirigiros a la delegación de mayores o en las parroquias donde ya existe el movimiento también. Y sin más, pues cedo ya la palabra a Daniel. Pues encantado también de estar con todos vosotros y desde la delegación de tercera edad y también propiamente del movimiento Vida Ascendente, daros la bienvenida, como ha hecho la Presidente, y daros la bienvenida a esta primera jornada que quiere ser de depositarios de la memoria. Es verdad que dicen que nuestra sociedad es frágil de memoria. Aquellos valores, aquellas virtudes que hemos querido cultivar a lo largo de la vida a los mayores, aquello que nos ha identificado como personas en buena medida y por descontado, parece como que hoy día a lo mejor se dejan a un lado o hay el peligro de que eso pueda suceder. Nosotros queremos reivindicar esa memoria. En la publicidad que hemos repartido se decía, ¿qué nos pasaría si un día al despertarnos no recordásemos nada de quiénes somos, qué hemos hecho, cómo se ha ido desarrollando nuestra vida? Sería terrible. Pues eso de alguna manera pensamos que puede ocurrirle a nuestra sociedad. Puede caer en la tentación, no por olvido, sino por dejación, de perder la memoria de tantas y buenas cosas que nos han sucedido. Por eso, y teniendo la oportunidad que estaba en nuestras manos, hemos querido aprovechar este año, 2021, que era el centenario de la muerte de doña Emilia Pardoazán. Una figura muy reconocida, quizá hoy día no tan de moda, por diferentes causas, y la ponente nos lo dirá seguro a lo largo de la charla. Pero que en su tiempo fue una figura relevante. Unamuno decía de ella que no había mejor escritora en lengua española, lo decía don Miguel de Unamuno, que doña Emilia Pardoazán. Es verdad que eran muy amigos y quizá eso influyera en don Miguel, pero ciertamente él y otros muchos así lo pensaron. Una mujer que fue importante como literata, pero yo creo que lo fue tanto más como persona, como mujer especialmente. Es conocida su defensa de la mujer en aquel momento. Es muy reconocida en tantas y tantas obras, artículos, que fue realizando a lo largo de su vida. En esa faceta de mujer y también en el de persona instruida que quería poner delante de los demás sus conocimientos y sus valores, sobre todo. Contamos para ello, creo que con una persona que la conoce muy bien. Doy fe de ello porque muchos ya sabéis que aparte de la conferenciante es hermana mía. Entonces, pues bueno, la puedo presentar con cargo de conocimiento. Ella es Julita Corral de Achucarro, es profesora en Salamanca de Educación Secundaria, directora actualmente o jefe del Departamento de Historia y Geografía del Instituto Venancio Blanco de Salamanca. Y si le pedí que viniera fue porque la escuché en esta misma charla, diferente porque la va a actualizar y ya lo veréis de qué manera, en la relación que tuvo doña Emilia Pardo Bazán con la ciudad de Vitoria, muy importante o muy reconocida, es porque la escuché en una charla sin que ella lo supiera con el centro del profesorado de la ciudad de Salamanca, el centro de formación del profesorado. Tiene mucho cariño por el personaje y ella me lo ha hecho coger a mí, de alguna manera. Doña Emilia Pardo Bazán, con 12 años, no sé si lo dirá ya luego porque la presentación no se lo he preguntado, con 12 años su padre, claro, era de la nobleza, le propone estudiar clases, dar clases de piano, como correspondía una niña bien de la época. Y ella le dice que, bueno, que está muy bien eso del piano, pero que lo que quiere, 12 años el angelito, lo que quiere es estudiar más latín para leer mejor a los clásicos. Eso ya da idea del carácter que atesoraba esta persona. Otro detalle, y con esto termino ya. Al final de su vida, ella era corresponsal de, lo dirá mejor mi hermana, pero de cinco o seis periódicos en Hispanoamérica, en las principales ciudades. Santiago de Chile, La Habana, Montevideo, Buenos Aires. Y una historiadora o una literata, no sé exactamente, hace unos años, quiso hacer una comparación entre los artículos que ella enviaba a los distintos periódicos de esas ciudades con los acontecimientos europeos que ella plasmaba en sus artículos. Podía pensarse, y era tentador creer, que esta mujer había copiado todos los artículos y mandaba el mismo texto, pues a esas ciudades tan distantes entre sí y que no iban a tener conocimiento unas de otras. Pues no. Resulta que los artículos, aun tratando de la misma materia, del mismo hecho que comentaban, todos y cada unos eran diferentes. Eso da idea de la personalidad de doña Emilia Pardo Bazán, de su honradez intelectual a la hora de escribir, y sin más, a ella nos remitimos y le damos las gracias a Julita, mi hermana, que nos ha hecho el favor de venir hasta aquí. Buenas tardes. Estoy muy contenta y muy agradecida de estar aquí. Muy agradecida al movimiento de vida ascendente de la diócesis de Vitoria por contar conmigo, pensar para mí, pensar en mí en esta charla, cuando inician su ciclo de depositarios de la memoria. Muchísimas gracias. Está siendo para mí un año trepidante este, y todavía me quedan como más cosas por hacer, que a medida que vayamos desarrollando la charla, pues irán ustedes viendo. Tienen ahora mismo delante un cuadro que a mí me encanta, era de un pintor gallego, Joaquín Bamonde, que dijo ella de él que era el pintor de la elegancia. Es un cuadro en pastel que está en el Museo de Bellas Artes de La Coruña. Me alegra que esta conferencia se lleve a cabo, además, en un recinto eclesiástico, puesto que doña Emilia fue franciscana terciaria, y este grandísimo detalle de su vida, que a mi juicio apenas ha sido recordado a lo largo del año. Es así, lo están viendo ahí, en la lápida, donde está enterrada en Madrid, y si observan un poco detenidamente, ven que su hija pequeña Carmen también tomó los votos del franciscanismo seglar. Tienen otra imagen de la crista de Nuestra Señora de la Concepción en la calle Goya, para que vean este hecho. Se ha destacado de su figura, a lo largo de este año, sobre todo su feminismo, pero no tanto sus creencias, su religiosidad y espiritualidad cristiana. En una breve investigación, por supuesto ayudada siempre por mi hermano Daniel, ambos hemos investigado, y apenas hemos encontrado una breve referencia en la página web familiafranciscana.com, con fecha 28 de septiembre, sobre este hecho de que doña Emilia fue franciscana terciaria. No hemos encontrado más. También, hablando con él, antes de esta conferencia, tiempo atrás, hemos intentado buscar y rebuscar si se había hecho referencia a este hecho religioso de su vida en alguna publicación periódica de la Iglesia a nivel nacional y tampoco la hemos encontrado. Pero sí quiero que sepan ya desde el comienzo que a ella se la conoció como la escritora de San Francisco de Asís. Es muy importante y quiero que se queden con el dato. Aquí tienen los dos tomos de la obra que publicó en 1882 con 31 años. Estos libros, este libro, fue uno de los más conocidos de su producción literaria. Y en este año pardo-bazaniano, que se está prácticamente volviendo a reeditar toda su obra, este libro no se ha reeditado. No se ha reeditado. Si se fijan en la diapositiva, la propia imagen es de todo colección porque no se ha reeditado. Doña Emilia escribió en muchísimos periódicos. También a lo largo de la conferencia haré mención a ello. Pero sobre todo escribió en uno, en un semanario de carácter literario, científico, tecnológico, catalán, llamado La Ilustración Artística. Y ahí tuvo años y años y años ella una sección titulada La vida contemporánea. En uno de estos artículos ella dice Un día, hace bastantes años, recibí yo de América una carta con la siguiente dirección. A la autora de San Francisco de Asís, España. Ni más nombre ni más señas. La carta vino como una flecha, recta a su destino. He guardado el sobre en testimonio de la agudeza y erudición bibliográfica de los funcionarios del ramo. Es que, desencuenta, le escriben desde América a esta señora. No hay dirección, no hay nombre, no hay apellidos. Simplemente ponen a la autora de San Francisco de Asís, España, y le llegó a su casa la carta. Por eso, cuando el jueves me han hecho una entrevista aquí, COPE Vitoria, insistí mucho en que se queden con este detalle. Doña Emilia fue franciscana terciaria y se la conoció como la autora de San Francisco de Asís. Así que, posiblemente, sea esta la diócesis de Vitoria, a través del movimiento de vida ascendente, la única que haya recordado la escritora en su sentir cristiano. Porque doña Emilia siempre mantuvo una fe firme. No titubeó. Otros amigos suyos lo hicieron, y me estoy refiriendo a alguien muy querido para ustedes, muy querido para mí y para nosotros en Salamanca, Miguel Dunamuno. Pero doña Emilia no titubeó en su fe. No quiero dejar de decir, porque yo soy de espiritualidad carmelitana, que, pese a su franciscanismo, la escritora, la condesa, siempre que se encontró en encrucijadas personales, recurrió al amparo de Santa Teresa. Y así va a ser cuando no sea admitida en la Real Academia de la Lengua o en otras vicisitudes de su vida más íntima personal. No me cabe duda que, de tanto ir a la Biblioteca Nacional de Madrid, la tenía muy vista en los medallones que están en el frontón de la fachada de nuestra biblioteca. He traído dos diapositivas que se expusieron en la exposición que se puso en la Biblioteca Nacional, ha estado expuesta en la Biblioteca Nacional dedicada a la escritora, del 9 de junio al 26 de septiembre. Tienen dos imágenes que a mí me dejaron perpleja porque doña Emilia fue también dibujante. Tienen una Santa Teresa de Jesús y una Santísima Trinidad. Pero es que esto lo pinta con 15 años. Es una cosa increíble. Están en la Casa Natal de La Coruña, se llevaron desde allí a Madrid para esta exposición, pero desen cuenta de la calidad que tenía también esta señora a nivel artístico. Voy a dividir esta conferencia en cuatro apartados. Una brevísima introducción del personaje, un segundo apartado con doña Emilia y Vitoria, un trabajo de investigación por hacer y publicar, valores de doña Emilia ayer y hoy, ancianidad y muerte. Doña Emilia nació en La Coruña un 16 de septiembre de 1851 y falleció en su casa de Madrid un 12 de mayo de 1921 a la edad de 69 años. Están viendo apenas dos imágenes de su casa natal en La Coruña. Está en concreto del escritorio. No sabemos la cantidad de obras y de artículos que escribiría desde aquí, desde la diapositiva que están viendo. Sin duda, se trata de una de las mujeres más ilustres en la historia de la literatura y la intelectualidad española. Una mujer que desde bien joven mostró un enorme placer hacia la lectura, un espíritu autodidacta, una memoria prodigiosa y una capacidad de trabajo digna de encomio. Todas estas cualidades la llevaron a ser novelista, escritora de cuentos, traductora, cronista, periodista, conferenciante e incluso algo que nos parece casi imposible para la época que le tocó vivir, editar y escribir prácticamente ella al completo todos los números de la revista que logró fundar. Pero doña Emilia también fue la primera mujer catedrática en la historia de España y conseguido de manera autodidacta. Fue la primera mujer socio del Ateneo de Madrid. Fue además nombrada en 1910 consejera de Instrucción Pública y el rey Alfonso XIII en 1908 la concedió el título de condesa por su labor académica y literaria. Pero además, en este año 2021, doña Emilia está siendo recordada por haber sido una firme defensora de la causa de la mujer y el derecho que ésta tenía a acceder a una formación superior universitaria y a ejercer las profesiones para las que se hubiese formado y estudiado. Como diría la propia escritora, el tener una formación era clave para que la mujer española alcanzase la independencia de su vida. Este afán, porque la mujer alcanzase su propia independencia, la llevó a financiar y dirigir entre 1892 y 1914 lo que ella llamó la Biblioteca de la Mujer. No es el tema central de la conferencia, pero sí la quiero disfrutar y quiero dejar como los tres pilares básicos del feminismo de doña Emilia. También el jueves, cuando me hacían la entrevista en COPE, Vitoria, también insiste en esto. Los tres pilares del feminismo de doña Emilia fueron claros. Uno, la necesidad de alcanzar la igualdad legal entre hombres y mujeres, desde en cuenta que en la época que le tocó vivir a ella, la mujer casada era absolutamente dependiente del varón para todo. Ella no podía tan siquiera ni decidir qué hacer con la propia herencia de sus padres o familiares. El segundo pilar del feminismo, además de la igualdad legal, era el derecho que tenía la mujer de acceder a la educación superior universitaria. Doña Emilia no pudo acceder porque no existía este derecho. Algunas de su época, mayores que ella, como Concepción Arenal, optaron por disfrazarse de hombres para poder acudir a la facultad. Doña Emilia no lo hizo. Su amistad, su buena relación con el rey Alfonso XIII, hizo que éste, en 1910, un 8 de marzo, curiosamente, firmara la Real Orden de Instrucción Pública que permitió el libre acceso de la mujer a la educación universitaria. Esto es otra cosa que se le debe a Emilia Pardo Bazán. Y el tercer pilar de su feminismo, muy claro, era la necesidad de que la mujer trabajase para obtener la auténtica independencia de su vida. Criticó mucho la autora lo que ella llega a llamar en su obra feminismo machista. Aquellas mujeres que no habían tenido un buen matrimonio, no eran felices, pero aguantaban en esa situación en vez de intentar salir de ella poniéndose a trabajar. Esto es una cosa que ella tuvo siempre muy claro, la necesidad del trabajo para ser absolutamente independiente. Para que se hagan una idea, esta obsesión que tuvo porque la mujer trabajase, la hizo emprender dos aventuras importantes, dos aventuras que, a mi juicio, también, no están siendo suficientemente destacadas en el centenario de su fallecimiento. Participó en la fundación del taller de encajes en la calle Bailén número 15 de Madrid y participó también en la fundación de la Escuela de Institutrices en la Gran Vía de Madrid. Tuvo claro con estas dos fundaciones que la mujer podía, aquella que se viera con capacidades académicas, con capacidades de dedicarse a la enseñanza, capacidades más de erudición, escritura, lectura, debía formarse en la Escuela de Institutrices para encontrar un porvenir. Y aquellas otras que les gustase más, un trabajo manual, un trabajo con otra capacidad, otras capacidades, pero distintas a las anteriores, debía alcanzar su formación en el taller de encajes. Doña Emilia, además, fue tremenda en todos los aspectos. Y háganse una idea, llevó a ambos centros, a las grandes damas del Madrid de la época, a la reina Victoria Eugenia, a las infantas. Empezaron a pedir encajes de toda Europa. Y además, con esta relación que tenía con todos los artistas, pues también les convenció, sobre todo a Joaquín Sorolla, para que diseñara diseños de encaje que luego eran cosidos y realizados en este taller de encajes y vendidos, como les digo, a toda Europa. Este hecho le trajo a la escritora muchos problemas, porque Galicia era también un lugar famoso por esta producción de encajes, y al final la gente comenzaba a pedir más los de Madrid que los de Galicia. Es un ejemplo simple, pero que quiero que vean estos tres pilares en los que basó su feminismo. Por tanto, el feminismo que defendió la escritora fue el de la igualdad, no el de la diferencia. No se trataba de crear un bando femenino contra otro masculino, sino que la mujer poco a poco debía ir entrando en todos los campos que hasta ese momento solo el hombre ocupaba. Y debía, además, trabajar para asumir por sí misma sus propias decisiones sin la ayuda o menoscabo masculino. Esta defensa de los derechos de la mujer, y con esto ya acabo este apartado, los aprendió del cristianismo. Muy importante para mí, por el foro en el que estamos, y porque vuelvo a decir que creo que esto no se ha recordado en estos cien años. Y así, en el Congreso Pedagógico celebrado en Madrid de 1892, Emilia ofrece un discurso que tuvo un éxito absolutamente extraordinario, está publicado, se ha vuelto a publicar, y les voy a leer un trocito de cómo ella basó su feminismo en el cristianismo. Dice ella en este discurso, el cristianismo dignificó a la mujer. La grande obra progresiva del cristianismo en este particular fue emancipar la conciencia de la mujer, afirmar su personalidad y su libertad moral, de la cual se deriva necesariamente la libertad práctica. Dentro de la Iglesia, las mártires han sellado con su sangre la independencia espiritual. Las heroínas, como Juana de Arco, han confirmado su acción social y política, las doctoras, como Santa Teresa de Jesús, su plenitud intelectual. Y acabó ella este artículo con unos versículos de San Pablo a los Gálatas, que dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Para ir rapidísima y que la puedan encajar, doña Emilia fue amiga y vivió con muchos de los que he mencionado ya, Joaquín Sorolla, Miguel Dunamuno, el rey Alfonso XIII, Benito Pérez Galdós, Concepción Arenal, Joaquín Bamonde, José Zorrilla, Víctor Hugo, Rubén Darío, Emil Zolá, Marcelino Menéndez Pelayo, etc. Emilia, sin quererlo, se convirtió también en escritora de obituarios. La llamaban de todos los periódicos españoles, de tirada nacional, para que hiciera el obituario la despedida cuando fallecía alguno de estos contemporáneos. Y así Emilia lo hizo de Benito Pérez Galdós, o de Emil Zolá, o de Eduardo Dato, o Antonio Cánovas del Castillo, o Francisco Giner de los Ríos. En el aspecto político, y no alargarme, conoció de todo esta mujer, la Revolución Gloriosa, el fin del reinado de Isabel II, la monarquía de Amadeo de Saboya, la Primera República, dos guerras carlistas, el asesinato de Sisi Emperatriz, Antonio Cánovas del Castillo, Eduardo Dato, conoció la Guerra de Cuba, la pérdida de las colonias, los premios Nobel de Física y de Química de Marie Curie, la llegada de Amundsen al Polo Sur, y por supuesto, algo que le marcó, la Primera Guerra Mundial. Nunca sabremos, se lo decía yo a mi hermano el otro día, qué hubiera dicho esta mujer si hubiera conocido la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Entramos ya en el segundo apartado, Doña Emilia y Vitoria. Cuando se me planteó la posibilidad de venir a dar esta charla, por supuesto, me puse a la tarea de investigar si había estado en Vitoria y, madre mía, si estuvo. La verdad que ya no lo pude dejar. Deben estar todos bien orgullosos y a ver si soy capaz de trasladárselo, porque esto es muy importante para mí, que sean conscientes de que la escritora estuvo aquí. No me cabe duda de que si Doña Emilia Pardo Bazán estuviese aquí hoy, hubiese comenzado esta conferencia bien con un tamaña aventura, bien con un de la abundancia del corazón, habla la boca. Le encantaban estos dos términos, tamaña aventura, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y digo bien tamaña aventura, porque Vitoria tuvo en la vida de la escritora un protagonismo especial. Fueron muchas las veces que pasó y pasó y paró en su estación de ferrocarril camino de Europa. Esto sí lo tenía yo ya investigado y sabido. Doña Emilia prácticamente conoció toda Europa y toda España. Pero lo que no sabía es que con el tiempo se convirtió en una ciudad más querida para ella. Ahí tienen una imagen portada del ABC de 1910 a su segunda hija, María de las Nieves, a la que siempre llamaron Blanca, el día de su boda, un 27 de octubre de 1910 en la capilla de Meirás con el coronel Cavalcanti. José Cavalcanti de Alburquerque y Padierna, de padre italiano y madre española, nació en 1871 en La Habana. Sus actuaciones militares en el norte de Marruecos le valieron la amistad y la admiración del rey Alfonso XIII, quien en marzo de 1919 le concedió el título de marqués de Cavalcanti. Así que la hija de doña Emilia fue marquesa más que ella. Ella fue condesa, esta hija fue marquesa. En enero de 1920, y esto es lo importante para ustedes, fue nombrado, el que tienen aquí en la foto, gobernador militar de Vitoria, permaneciendo en esta plaza hasta julio de 1921. Estuvo aquí año y medio. A consecuencia del desastre de Anual, del que estamos celebrando también 100 años, fue trasladado como comandante general a Melilla y tuvo que abandonar su puesto en Vitoria. Pero el matrimonio estuvo aquí año y medio y quédense con este detalle porque ni los vitorianos lo olvidaron ni ellos olvidaron a Álava y a Vitoria. El matrimonio vivió en la calle Manuel Iradiel, número 36. Aquí estuvo Emilia Pardo Bazán. Estas imágenes que me las envió mi hermano Daniel, uy, perdón, bueno, esta la he puesto, no puedo volver atrás. En la calle Manuel Iradiel, número 36, me la envió mi hermano Daniel y esta mañana lo primero que hemos hecho es ir allí. Nos han atendido estupendamente una funcionaria, Lorena, he visto la casa y tienes la sensación de que efectivamente Emilia estuvo allí. Le he insistido a la persona que me ha atendido que deberían poner una sala en este centro de Macunde o contra la violencia de género, contra la violencia de la mujer en Vitoria, deberían poner una sala a doña Emilia Pardoazán. Porque además ella acuña un término también que tampoco se está recordando en los 100 años, mujericidio. Ella no lo llamaba asesinato, cuando moría una persona no lo llamaba asesinato, lo llamaba mujericidio. Por lo que he podido investigar en la prensa alavesa, me estoy refiriendo a los periódicos de la provincia del primer tercio del siglo XX, La Libertad y el Heraldo alavés, esto se puede hacer muy bien desde internet y así lo he hecho. Quiero que sepan que la provincia admiró a esta escritora. Los periódicos hablan de ella como de un talento de primer orden, uno de nuestros primeros escritores. Más y mejor no se pudo hablar de ella en Vitoria. De la abundancia del corazón le vendría a agradecer en esta conferencia a todos los vitorianos el trato recibido durante su estancia en la ciudad entre el 30 de octubre y el 19 de noviembre de 1920. Hoy, hace 101 años que doña Emilia Pardo Bazán partió de esta estación en la que llegué yo ayer y ya no pudo volver. Ya no volvería porque ella ya le quedaban pocos meses de vida. Murió en mayo del 21. No volvió. Yo sé que me lo van a permitir. Ya he avisado que la conferencia es un poco larga pero no me resisto a leerles cómo se la recibe a esta señora. La prensa de Vitoria voy a ir muy breve pero cómo la reciben perdón perdón que he leído yo mal quiero leer cómo la reciben ese 30 de octubre cómo la reciben nosotros humildes periodistas provincianos saludamos con veneración y respeto a doña Emilia deseando que su estancia en Vitoria le sea grata y tenga por cierto al verse rodeada de sus más caros amores y de todos los vitorianos porque todos estamos muy honrados con su visita y le damos todo nuestro cariño esto es una cosa tremenda y cómo la despiden cómo la despiden el 18 de noviembre que ya avisan que se va el día 19 nos consta que la eminente novelista se hallaba satisfechísima de su estancia en Vitoria a la que no sería difícil dedicar alguna de sus inimitables crónicas en alguno de los grandes diarios que le honran con su colaboración a nosotros nos produce gran complacencia el saber de esa satisfacción de nuestra huésped por tantos títulos ilustres y deseamos que en otra ocasión o oportunidad repita su visita más no se la pudo hacer lo digo con broma que todo lo que se dice de doña Emilia en la prensa de la época la libertad el heraldo a la vez siempre iba acompañado de Chocolates Ezquerra esto no me he aclarado yo bien dónde están Chocolates Ezquerra pero es una cosa que siempre la acompañó bueno si se han dado cuenta y están atentos se le pide que haga un artículo dedicado a Vitoria y ya lo creo que lo hace se va al 19 de noviembre y a 19 de enero envía el artículo al periódico La Libertad es un artículo que yo creo que sería obligadísimo que se volviese a publicar en estos 100 años de su centenario si alguien tiene aquí unas capacidades que desde luego yo no tengo por favor que lo intente en el correo de Vitoria o en cualquier otro lugar que se les ocurra quiero que sepan que cuando ya viene tiene 69 años está esa estancia larga entre el 30 de octubre y 19 de noviembre tiene 69 años y ha visto todo esta mujer ha visto París ha visto Roma ha visto Zuris Muniz Burdeos Toulouse por supuesto ha visto Barcelona Valencia Sevilla Salamanca Valladolid Burgos y ella queda impactada por la ciudad escribe un artículo que debería ser reeditado y conocido en las escuelas desde luego porque es todo un reconocimiento y loa a la ciudad el artículo lo vamos a a distribuir al final de la conferencia pero si quiero leer alguna cosa es esta ciudad una de las más lindas y atildades atildadas ciudades que pueden verse me sorprendió observar que en las calles no andan por el suelo papeles ni inmundicias están barridas como salones habituada al Madrid de las cáscaras de naranjas y las cortezas de cacahuete tal pulcritud me encantó existe una relación oculta entre el aseo externo y la limpieza interior y estas calles y plazas sin basuras parecen delatar espíritus bien guiados y sanos así como no hay detritos no hay ruidos y yo encuentro que el silencio es música bellos paseos y plazas arbolado frondoso completan la elegancia de la urbe y ayudan a sanearla aquí de nadie se desconfía a nadie se le envidia y codicia lo suyo victoria atienda a sus pobres son transitables sus calles holgadas las viviendas no se conocen epidemias no se hacen chistes no se ve en la mujer un objeto de escaramuza y risa bueno yo creo que impacta y el resto del artículo por favor que tienen que leerlo y aquí me permiten un comentario que aquí chocolate sezquerra ya es tremendo es en portada es todo el artículo de doña Emilia y chocolate sezquerra y aquí en todo lo que ha analizado que sería bien luego en el coloquio si alguien quiere preguntar dónde están estos chocolates pues aquí en el anuncio del artículo de doña Emilia esto se deshace y entonces dice que son unos chocolates completamente originales de aquí que están elaborados con los más preciosas materias primas y lo dice bien claro ponen 10.000 pesetas 10.000 pesetas de 1921 ponen 10.000 pesetas a disposición de quien pueda probar que toda su fabricación no está configurada por selectísimas materias primas yo cuando leía esto y como profesora de historia que soy yo no sé qué producto hoy en España se atrevería a lanzar esto dar un premio de 1921 10.000 pesetas pero me hace gracia doña Emilia que ella era muy golosa y le encantaba el chocolate ella siempre decía cuando viajaba por España pero qué manía a veces de ponerte desayunos a lo francés si yo no quiero croissant que ella estaba harta de comerlo en Francia si yo lo que quiero es un chocolate con churros pues de verdad chocolates Edquerra véndense en todos los establecimientos de Vitoria si alguien lo ha conocido o que nos lo diga este artículo lo escribió desde esta casa esta foto que tienen ahí es donde va a fallecer en la calle Princesa de Madrid en el palacio de Pozas ahí la tienen tomando café Madrid se ha deshecho este año con la escritora todo es poco lo que ha hecho por ella y ha intentado rescatar muchas de estas fotos que se conservaban esta es la calle San Bernardo de Madrid aquí vivió la mayor parte de su vida entre 1890 y 1915 esta es una casa que hice un viaje a finales de agosto con una de mis hermanas solo por ver la casa aquí me tienen dentro y tuve una suerte loca en ver la casa y ver el edificio pero es que doña Emilia cada vez que viajaba se convirtió en una precursora de las guías turísticas detalladas de viaje espero que no se me pierdan estamos en la segunda parte de la conferencia y siempre decía ella tenía una costumbre que decía por qué merece la pena hacer el camino cuando tú vas a un sitio y vuelves ella reflexionaba y escribía en este caso se lo ha pedido también el periódico vamos a ver si escribe algo sobre Vitoria pero ella siempre decía que tenía que haber algo por lo que mereciese hacer el camino alguien aquí se atreve a vislumbrar que consideró ella absolutamente imprescindible que ver en Vitoria algo que como decía ella por lo que mereciese la pena hacer el camino yo desde luego esta mañana también lo sabía mi hermano Daniel me he ido a verlo sé que está aquí Fran muchísimas gracias por venir a la conferencia ha estado absolutamente encantador el conservador y responsable del Museo de Arte Sacro de Vitoria ella lo que le impacta es esto en el artículo está todo va a hablar de las catedrales por favor va a hablar de toda Vitoria pero lo que la impresiona es esto hoy tengo mejores fotos no las he podido poner lo deja claro en el artículo la impresionó los tres José Rivera que ostenta la diputación y que hoy forman parte del Museo Diocesano de Arte Sacro en especial a ella le emocionó el Cristo Crucificado y ya no tuvo duda y se unió a todos aquellos que tenían claro que este Cristo que tienen ustedes aquí es más impactante que el que tienen a su derecha que es el Cristo de Velázquez que se conserva en el Prado dice ella en el artículo lo material del padecer desaparece ante el infinito de la negación del mártir y su gemido nos estremece porque brota del manantial del sentimiento su levantada cabeza parece que expresa la queja de las quejas padre porque me has abandonado y pienso en tanta gente como se traslada de una parte a otra para asistir a una corrida de toros y no viene aquí admirar la divina imagen y con esto termina el artículo ella era muy tremenda fíjense lo que hace aquí y no pienso en tanta gente como se traslada de una parte a otra por asistir a una corrida de toros y no viene aquí admirar la divina imagen yo me he quedado impactada muchísimas gracias al conservador esta mañana como nos ha tratado a mi hermano y a mí y hablando pues creo que también se debe revitalizar ver esta imagen aquí en los escolares de aquí de Vitoria tienen que conocerlo y también por doña Emilia Pardo Baza desde luego que sería interesante investigar más a fondo todavía en la prensa la relación entre la escritora y Vitoria también les quiero decir que ya lo atisbé antes cuando se va el coronel Cavalcanti y su esposa blanca nunca se desligaron de Vitoria jamás ni los vitorianos se desligaron de ellos justo un año después de haber muerto doña Emilia en 1922 aquí no dice el periódico exactamente quién se pone en contacto con ellos en Madrid piden al matrimonio ayuda para una tómbola benéfica en el nuevo teatro hoy no he podido ver dónde estuvo este nuevo teatro Blanca María de las Nieves pero la que siempre llamaron Blanca aportó y envió a Vitoria para esta tómbola benéfica dos preciados abanicos de la colección personal de doña Emilia doña Emilia fue una coleccionista de abanicos pues prácticamente dos terceras partes de su vida una conocedora de toda la historia del abanico el lenguaje del abanico todo estaría sería emocionante quédense con este dato si alguno de ustedes puede dar o hay forma de dar porque aquí en Vitoria tiene que haber dos abanicos de doña Emilia Pardo Bazán yo estoy casi convencida que esos abanicos no habrán salido de aquí y que estén aquí no quiero alargarme mucho más pero sí quiero que sepan así muy brevemente que el ayuntamiento de Vitoria en sesión de plenos y está recogido en el libro de plenos dio gracias a la escritora por el artículo dedicado a la ciudad y no me extraña y lo dice lo dice la propia documentación también la traigo es que es una loa y un ensalzamiento a Vitoria tienen ustedes mucha suerte no todas las ciudades salieron igual paradas doña Emilia era muy mucha doña Emilia fíjense como la llamamos siempre es una autora que no se la llama Emilia Pardo Bazán se la llama doña Emilia no todas las ciudades salieron bien paradas para nada el 14 de mayo de 1921 dos días después de su fallecimiento el pleno del ayuntamiento hace constar también en el acta el sentimiento de dolor por el fallecimiento de la escritora los marqueses de Cavalcanti Blanca y José dieron por escrito las gracias al ayuntamiento por haber dejado expreso pésame por este fallecimiento y ya para rematar un 19 de noviembre que es hoy de 1974 el ayuntamiento de Vitoria decide ponerle una calle todavía no la he visto y si me gustaría verla y por último en unas revistas de fiestas en agosto de 1977 se recupera el artículo es curioso del año 21 al año 77 y ahora alguien tendría que recuperarlo es necesario que se recupere este artículo y que los vitorianos lo reconozcan igual que haya pues esta aportación de la casa donde estuvo y de estos cuadros de estos José Riveras que a ella la impactaron voy a la tercera parte de la conferencia espero que estén atentos por favor voy a continuación a recalcar algunas de las cualidades de la escritora gallega con el firme convencimiento de que si escuchan con atención puedan resultarles útiles porque para ella como buena cervantina cualquier edad puede ser buena para el cambio y el comienzo recuerden Alonso Quijano que frisando los 50 años se convirtió en caballero andante doña Emilia fue una trabajadora incansable desde bien joven tuvo clara la meta que deseaba alcanzar ser escritora manejar con soltura la lengua española y vivir de su propio trabajo algo inaudito en la época que le tocó vivir y lo consiguió con lucha y esfuerzo pero lo alcanzó quiero que sepan que está estudiado y completamente comprobado que si esta mujer hubiera tenido una vida como la que tengo yo hubiera podido vivir de su propio trabajo bien cierto es que como mujer adinerada que era eran muchas las rentas muchas las propiedades no las hubiera podido mantener solamente de su trabajo las mantenía también de las rentas que le proporcionaban estas propias propiedades pero está comprobado que los que vivimos de un sueldo es mi caso esta señora hubiera podido mantener a sus hijos y haber vivido de su propio trabajo como ella misma diría muchos nacemos con la mesa puesta pero llega un momento en que la mesa se la tiene que poner cada uno e incluso ponerla a otros su vida fue un himno al trabajo más meritorio si tenemos en cuenta que por su condición de hija única adinerada hubiese podido perfectamente vivir sin trabajar con 63 años escribe su obra Hernán Cortés y sus hazañas que se las dedica a su yerno le dedica este libro a su yerno es un librito pequeño es un alegato histórico sobre el conquistador un personaje que la tenía fascinada desde los 8 años y dice ella no es raro que toda una vida se sienta un tema y que cerca de los 60 años se empiece a poner por obra he de hacerlo antes de morirme porque después no será posible es muy raro que ella hable de la muerte pero aquí Hernán Cortés lo tiene claro tiene 63 años y quiere hacer su libro sobre Hernán Cortés es un ejemplo a la tenacidad al trabajo y la tenacidad no me resisto a contar una anécdota que relató su hija Blanca al periódico ABC escuchen con atención porque yo creo que está todo esto es algo Blanca es la hija que más vivió de los tres que tuvo murió el año que yo nací 1970 va a morir con 91 años y en este artículo que queda a la ABC Blanca dice esto de su madre mi madre dedicaba toda la mañana a escribir lo hacía todos los días desde las 8 hasta la hora de comer sin falta tenía que ocurrir algo muy importante para que alterase esta costumbre durante su trabajo no se la podía molestar con ningún motivo y la casa debía de permanecer en el más completo silencio todos procurábamos no hacer el menor ruido nos hablábamos en voz baja y andábamos casi de puntillas una vez oí romper a cantar a una criada mientras hacía la limpieza había entrado la tarde anterior y no la habíamos advertido aún me lancé a ella como una flecha y la tapé la boca con una mano tan violentamente que a punto estuve de ahogarla la pobre muchacha se llevó un susto de muerte pero eso sí una vez que la doncella llamaba discretamente a la puerta de su despacho y le avisaba que la mesa estaba puesta mi madre soltaba la pluma y ya no la volvía a tomar hasta la mañana siguiente ni para escribir un sobre como ella solía decir no puedo volver atrás pero la casa de la calle San Bernardo para que ustedes hagan una idea es una casa que tiene cuatro pisos y cada planta tiene 500 metros cuadrados hoy son varias casas un supermercado una zona de alquiler de coches una peluquería créanme que yo estuve en la casa en el interior tuve esa suerte y efectivamente yo entendí esta necesidad de silencio que tenía la madre es una casa muy curiosa porque está toda es una casa con un cubo en el medio entonces donde ella se supone que tenía su escritorio ella no escuchaba la calle no estaba en la calle estaba en ese patio interno con muchísima luz y nada de ruido cuando muere el 12 de mayo de 1921 deja una novela manuscrita y dos artículos ya entregados a dos periódicos para ser publicados uno al ABC y otro al periódico La Nación de Buenos Aires como le digo a mi hermano doña Emilia murió por tanto sin jubilarse hoy todos estamos deseando jubilar doña Emilia murió sin jubilarse no hubiera entendido la jubilación les invito a que sigan haciendo propias las virtudes que lleva inherentes el trabajo la disciplina la renuncia el esfuerzo la independencia económica el reconocimiento la superación de uno mismo y a que sean capaces ustedes a transmitir estas virtudes a su alrededor doña Emilia escribió para todos hombres y mujeres ricos y pobres sacerdotes y laicos y siempre lo hizo dando la cara jamás utilizó seudónimo algo corriente en la época valoró la amistad como un bien supremo y como tal siempre mantuvo generosamente abierta su casa a todos sus amigos y conocidos mujer de múltiples aficiones el arte la música los viajes cosechó amistades muy variadas pese al trabajo constante las idas y venidas no olvidaba nunca ponerse en contacto escribir unas breves líneas generalmente postales aquellas personas que la acompañaron en su transcurso vital mantengan por tanto los lazos de unión que hayan establecido a lo largo del tiempo y que sigan surgiendo en sus vidas fue una mujer vemente y clara pero también como buena franciscana terciaria reflexiva y humana como ella misma expresó siempre se deben tener los brazos abiertos las manos llenas me gusta mucho esta frase los brazos abiertos las manos llenas voy a detenerme un momento en el franciscanismo de doña Emilia desde bien joven se sintió atraída por la vida del poverelo de Europa lo que más le gustaba es que el santo derribaba las vallas que se alzan entre los corazones y las voluntades y lo aprendió también de sus padres humildad y generosidad hay una frase que ella explica el franciscanismo yo le estoy dando vueltas desde que escribí la conferencia le estoy dando vueltas saquen ustedes su propia interpretación pero yo sigo dándole vueltas y dice ella San Francisco aceptaba la limosna hasta tal punto que no permitía a sus frailes rehusar ni aún los alimentos espléndidos y golosos debían comerlos y comer también la bazofia todo igual lo que les diesen era la santa limosna la santa pobreza era la dádiva cristiana y fraternal este es un fragmento que le llevo dando vueltas desde hace desde que me puse a la conferencia porque porque tiene su aquel la santa limosna no debe rehusar ni lo espléndido ni lo malo debes aceptarlo todo y todo por igual la humildad de la escritora queda confirmada cada vez que ella reconoció por escrito que Dios no le había dado un cuerpo bello pero ella siempre decía bueno que esto lo suplía con buena y entretenida conversación lo dice su biógrafa Isabel Burdiel todos los grandes autores de doña Emilia Pardo Bazán destacan que tenía una conversación excelente decían periódicos de la época es que su modo cautiva y su yuga a cuantos con ella conversan y este atractivo consiste principalmente en que es profundamente conocedora del corazón humano y es verdad si de aquí saco que alguien se ponga a leer algo de Emilia Pardo Bazán comprobará que no hay otra escritora como ella conocedora del corazón humano es una cosa tremenda pese a saber que no tenía un físico atractivo fue siempre una mujer elegante le gustó vestir bien y a la última cuidó mucho la indumentaria que debía llevar puesta en cada momento tenemos un sinfín de anécdotas de llegar a presentar algún libro a un hotel de Barcelona por ejemplo y sin querer ella no había entendido bien cómo era la presentación del libro y en cuanto ver que no estaba vestida correctamente darse la vuelta al hotel vestirse de nuevo y volver era una mujer muy pulcra para todo lo relacionado con la higiene doméstica la ropa de cama la vajilla cristalería y cubertería si se ponen a leerla lo verán en toda su obra toda la obra hay que tener las cosas impecables el mantel la servilleta los trapos de cocina dice ella todo está mejor servido en porcelana elegante o en bandeja de plata y no en loza tosca cuánto gusta a uno sentarse ante una mesa bien aseada y blanquísimo mantel y saborear desayuno y comida bien presentado esto lo tenía claramente claro convirtió la observación en un elemento clave de su personalidad le encantó el trato humano y así le gustó viajar en tranvía visitar los paseos y jardines acudir a las fábricas ir a la ópera de todo lo que veía adornado con su enorme capacidad intelectual extraía las tramas de sus novelas y cuentos dice ella no hay nada tan difícil como saber mirar eso que se muestra a todos sin duda esta habilidad la convierte para mí en la autora del alma humana no hay cosa más difícil que discernir cuál es el hombre verdadero que existe en cada cual entre los tres o cuatro que a veces se reúnen en un solo individuo observen siempre que no se les pase la vida sin haberse enterado sin haber puesto debido cuidado en saber lo que sucede a su alrededor no se queden dormidos estén atentos esta para mí sería un elemento clave en estos depositarios de la memoria la escritora gallega fue un espíritu libre y con criterio propio le ayudó a ello la facilidad que tuvo para el habla y aprendizaje de varios idiomas gallego portugués francés inglés italiano y alemán no le gustaban las traducciones así que fue capaz de leer a los autores en su propia lengua e informarse de las noticias internacionales a través de los periódicos del lugar este gusto por mantener su libertad de opinión actuación la llevó siempre a salvaguardar e intentar evitar por todas las maneras posibles lo que ella llamaba quitarme mi yo esto es curiosísimo por eso es más importante recordar este hecho de que si firmó la asociación al franciscanismo terciario porque doña Emilia no hay manera de que estuviera asociada integrada era un espíritu libre y dice ella por más que repetido a menudo que no profeso desde muchos años atrás opiniones políticas ni estoy afiliada a ningún partido por más que en mis escritos sea bien difícil algo que lleve el sello de preferencias concedidas a esta o aquella agrupación de las que nos están gobernando por más que haga profesión incesante de no ser sino española patriota y amiga de la cultura se empeñan en ponerme rótulos y es verdad esto es lo que ha sacado la casa de moneda y timbre este año por ella se la pone el símbolo del feminismo que es cierto que lo fue es que es cierto que lo fue han sacado sello y han sacado sobre el sobre es muy difícil de conseguir estoy en ello pero todavía no lo he conseguido el sello es más fácil y está fenomenal fue feminista pero por favor no olviden con esta conferencia que destacó por su afán pedagógico por haber sido la primera catedrática de la universidad en la historia de España y todo de manera autodidacta por su arranque empresarial levanta y monta una revista es que es importantísimo por su franciscanismo y una cosa que también quiero destacar por ser la primera escritora española profesional de doña Emilia he aprendido a que hay que mantenerse activo intelectualmente todos los días y para ello hay que reservar un espacio a la lectura y al estudio fue una defensora de la memoria decía ella sin memoria no hay entendimiento de que sirve estudiar gastar la vida y los ojos sobre los libros si lo que se lee cae como agua en castillo de mimbre si llegado el momento lo aprendido es como que como que no existiese estoy cierta de que con memoria excelente están dado más de la mitad del camino para ser sabio les pido que tengan paciencia me sigan la conferencia porque viene un momento que ella relata de su vida que a mí me parece tremendo tiene seis años y está leyendo al Quijote recuerdo que cuando era chiquilla de seis años y leía el Quijote me aprendía de memoria capítulos nadie me celebró la gracia excepto un comisionista francés que solía venir a la fonda en que mis padres estaban alojados entonces veraneando el bueno del francés me auguraba toda clase de triunfos intelectuales y decía que yo de fijo sería un portento el voto no era de calidad pero así todo lo agradecí especialmente cuando entre mi círculo notaba frialdad o la sorna curiosa que despertaban mis tempranos pinitos de letras y poesía desencuenta ustedes con seis años leyendo el Quijote es una cosa tremenda y luego la hija blanca en ese artículo del ABC dice que era capaz efectivamente de pronunciar capítulos enteros del Quijote es una cosa tremenda decía también ella puesto que estamos en recinto eclesiástico que había que huir de los sacerdotes que solo saben leer el misal no, no, no el sacerdote tiene que tener fondo de armario y tiene que saber más cosas que las que las eclesiásticas que está fenomenal pero tiene que tener fondo de armario fue una mujer discreta extremadamente discreta con las intimidades de los demás y con la suya propia lo recalco mucho porque estamos ahora en la sociedad de la indiscreción ante su fracaso matrimonial apenas se conservan unas breves líneas de desahogo epistolar con su gran amigo Francisco Giner de los ríos no hay más la discreción es otro valor que debemos recuperar como les he dicho emprendió proyectos propios la biblioteca de la mujer el nuevo teatro crítico porque es que ella dice el único enemigo terrible que tenemos es nosotros mismos yo cada vez lo veo más en las aulas con mis chavales el único enemigo terrible que tenemos somos nosotros mismos es verdad no conseguimos las cosas que no nos proponemos les hago una pregunta ¿qué quieren ustedes de la vida? ¿han alcanzado aquí todos sus sueños? porque ella persiguió sus sueños y lo alcanzó los alcanzó bueno fue viajera voy a cortar porque no quiero que no quiero esto pero vamos fue viajera y de todo lo que viajó fíjense lo que llega a decir esto es una cosa tremenda también ella viajó ya les he dicho que prácticamente toda Europa toda España y dice ella y si me fuese posible elegir profesión o mejor dicho que hacer perpetuo he aquí lo que yo sería viajera incesante por España no iría ni tras las pagodas de la India ni recorrería las estepas rusas ni me pasearía por Constantinopla y el Bósforo España me interesa más que el resto del mundo y cada rincón de España un mundo es le encantó la comida fue una mujer moderna fue una mujer moderna no me extraña que ven el título de la Biblioteca Nacional en esta exposición que ha tenido lugar aquí entre el 9 de septiembre el 9 de junio y el 26 de septiembre Emilia Pardo Bazán el reto de la modernidad sabemos que se apuntó a todas las innovaciones tecnológicas la luz el gas el teléfono y hasta probó la sedación con óxido nitroso en la consulta del dentista como mujer crítica que era que se quejó del monopolio de las energías incluso de cosas curiosas dijo que el teléfono quitaba trabajo porque claro todos esos mensajes que los llevaban los chavales los niños de aquí a allá pues perdían ese modus vivendi si se equivocó en cosas por ejemplo el avión ella no vio en el avión las posibilidades y el desarrollo que ha tenido ahora tampoco vio posibilidades en el reloj de pulsera y aquí casi hay que darle la razón porque yo también veo a mis alumnos y ya nadie lleva de mis chavales lleva reloj de pulsera ya todo es con el móvil y poco más conoció el amor y supo disfrutar de él realmente doña Emilia el gran amor de su vida fue el también escritor Benito Pérez Galdós doña Emilia se casó muy joven con 17 años con otro gallego José Quiroga y ambos se separaron de buen agrado o de cuerpos porque el divorcio no existía Pepe como ella siempre le llamaba no llegó a aceptar los éxitos y publicaciones de su mujer sentía que le perseguía el comentario y pensamiento recesoso de todos como podía permitir que su mujer alcanzase fama y notoriedad nunca se faltaron al respeto quiero que lo sepan Emilia nunca se sirvió con Benito Pérez Galdós por las calles de Madrid y tú bien hay ejemplos de un respeto que me voy a permitir contar para que se den cuenta el padre de doña Emilia muere en la Coruña en 1890 ella está en Madrid y el primero que se presenta a hacerse cargo de todo con la suegra acompañarla estar allí pendiente su marido José Quiroga está en la casa de la Coruña desde el primer momento que es informado de que su suegro ha muerto cuando llega ella de Madrid con un dolor enorme su padre para ella fue todo su marido la ropa y sobre todo una cosa que a mí me deja atónita a los dos días del sepelio él ya tiene cita con un notario de la Coruña para ir a firmar todos los papeles necesarios para que ella sea la heredera única haga con el dinero y con el patrimonio heredado de su padre lo que quiera es un hecho importantísimo porque José Quiroga por las leyes de la época pudo perfectamente haberse quedado con la herencia del padre de doña Emilia y no lo hizo también quiero que sepan que cuanto se pone malo él ella se traslada al Pazo de Galicia él vivía con una hermana su cuñada le abre la puerta doña Emilia estuvo allí prácticamente cuatro meses hasta que el marido fallece es decir que esta es una foto que la tengo muchísimo cariño de la luna de miel de ellos por Sevilla muy jovencitos y para qué es Amó la belleza en una conferencia fantástica impartida en el Ateneo titulada la educación por la belleza dice ella por la belleza en sus innumerables aspectos pueden identificarse todas las grandes facultades humanas el arte es con natural al hombre lo bello es lo primero que ejerce atractivo sobre la humanidad y doña Emilia que hoy lo hablaba con Fran y mi hermano por favor entendió que el arte sacro el arte cristiano tan abundante en España y en toda Europa desencuenta esta mujer cuando ve toda la pintura flamenca pues en Bruselas en toda Bélgica ella cree que se debe alcanzar la enseñanza estética y el espíritu delicado a través del arte cristiano a través del arte sacro y quiero reivindicarlo desde aquí en la medida que pueda ella queda impactada de niña cuando ve el pórtico de la gloria y es verdad si tengo aquí alguien que sea profesor de religión creo que debemos recuperar esta idea de llegar al alumno a la belleza a la sensibilidad y espiritualidad a través del arte sacro y del arte cristiano lo comparto con ella completamente vivió sin rencor muchos amigos la admiraron respetaron y acompañaron para después ponerla en entredicho darle sobrenombres y en el fondo hacerla de menos su inteligencia memoria prodigiosa su actitud para el estudio y altas capacidades le granjearon envidias y mucho rechazo sufrió muchísimo pero vivió sin rencor fue una mujer familiar como se va a ver a continuación se casó muy joven tuvo tres hijos y todo parece indicar que desde bien joven bueno desde bien pronto ella se percató de que sus vástagos no habían nacido con sus capacidades a su hijo Jaime le costó terminar la carrera de derecho igual que le había costado a su marido doña Emilia dio el pecho es una cosa curiosísima no era propia para la época nadie lo hacía contrataban nodrizas y doña Emilia dio el pecho lo cuenta ella misma que dice que yo no he sido madre las que aquí estén y hayan sido madres pues lo podrán ver ella dice que dar el pecho a un hijo es incomparable a cualquier relación amorosa a cualquier enamoramiento a quedar en la plaza con tu novio eso es una sensación completamente distinta voy a hablar mínimamente de sus sombras porque es verdad que la tuvo para mí ninguna pero bueno pero hay que decir algo pero para mí ninguna es verdad que muchos la acusaron de prepotente petulante de falsa modestia de que nunca soportó no ser aristócrata de cuna llega a desheredar a su hijo Jaime un día ni corta ni perezosa se pone a escribir testamento y deshereda a su hijo Jaime el mayor el primogénito porque ella consideraba que llevaba una vida poco productiva y demasiado distraída aquí sí que le echaba la culpa a su marido José Quiroga entonces ella era muy estricta para la enseñanza muy estricta para la educación luego nada luego escribe otro testamento y nada el patrimonio de ella lo heredaron los tres hijos el testamento ha estado perdido no se sabía bien el notario de Madrid con el que lo había firmado el notario ha sido descubierto pero el que lo tiene es imposible no lo no lo da a conocer yo he tirado de todos los lados pero es imposible ¿vale? y luego esas cositas que ya les digo que a mí me duele pero tengo que decirlas pues es una carta que no ven nada no se preocupen no ven nada pero es una carta que no vean como me dolió en la biblioteca en la exposición de Madrid me dolió muchísimo leerla estaba con una de mis hermanas y digo ay no daba crédito no y esta es una carta de su hija blanca que le dice querida mamá tú escribiendo las novelas no te acuerdas de escribir a tus hijos ni siquiera una sola carta claro doña Emilia siempre tuvo el problema del tiempo ya está del tiempo del tiempo y aquí se lo echan en cara si tengo que decirles que son muchas las cartas que se conservan que escribió a su amante Benito Pérez Galdós y esas cartas que las tengo releídas muchas veces le decía que no podía quedar con él sus hijos estaban en exámenes ella tenía que estar ahí en los exámenes y escribe una carta a Giner de los Ríos su gran amigo la educación de mis hijos es uno de mis pensamientos y diré más torcedores continuos yo no sé lo digo con el alma en la mano qué camino seguir su educación y formación no es tan solo a mi cargo siempre una idea y se cruza con otras cien distintas y sin pose sin afectación lo digo cuando pienso que puedo serles inútil o perjudicial deseo morirme hay mil problemas o sea que ya estuvo pendiente de los hijos una anécdota rápida que les quiero contar es que cuando va a ser cronista de la exposición universal de París en 1889 que ahí llega a escribir para once periódicos a la vez españoles y americanos pues ella en cuanto a los críos se les ha dado las vacaciones de junio se coge un tren París-Madrid de la época los coge a los tres y se los lleva a París a estar con ella todo el verano y dice ella estoy agotada porque lo que más les gusta es el ascensor sub y baja de la torre Eiffel cuando lo vieron los tres niños y estoy que no puedo más estoy molesta por la molestia muscular del viaje de dos viajes de manera tan rápida en tren claro el tren no es el tren al que he venido yo ayer que la he tenido en el pensamiento claro estaba viendo la luna llena además un tren comodísimo rapidísimo que he venido de Salamanca casi sin enterarme pero claro es que ella había momentos que tardaba un mes en recuperarse de estos viajes del dolor muscular del traqueteo que ella tenía de Pimpan y luego los que sean de aquí padres van a entender la siguiente anécdota es decir que hablamos de sus sombras pero los que sean padres lo van a entender ella el padre de doña Emilia consiguió un título nobiliario pontificio el padre José Pardo Bazán por sus donaciones y limosnas le da el papa un título pontificio que es conde de Pardo Bazán ese título es hereditario entonces en 1890 muere el padre ella era condesa era hija única pero doña Emilia se niega a utilizar el título ella dice que no es merecedora del título este título era de su padre y el título queda ahí que no se usa en 1908 el rey Alfonso XIII si ya le avisa de que le va a conceder un título nobiliario por su gran obra literaria y académica y entonces le dice que cual quiere y ella le dice que quiere condesa de Pardo Bazán claro y empieza a usarlo empieza a usarlo para la firma de los artículos en las cartas personales solo firmaba Emilia pero empieza a usarlo ya es un título como que ella lo ha ganado es su labor literaria profesional y lo ha ganado vale ahora tiene este hijo Jaime que todo le parecía poco todo le parecía poco entonces antes de casarse se casa tarde en 1916 pues eso eso solo lo hace una madre y los que sean aquí padres lo van a entender pues al hijo todo le parecía poco entonces doña Emilia pues se ve obligada a ponerse en contacto con el rey Alfonso XIII para decirle si le puede cambiar el título si tiene bien claro ella ya era condesa de Pardo Bazán entonces lo que se le ocurre es bueno pues este hijo que todo le parece que es poco que tenga dos títulos tenga el de conde de Pardo Bazán porque ya lo tenía ya de su padre y que este que le dio el rey en 1908 se lo cambie Alfonso XIII que era un admirador de ella si si faltaría más te lo cambiamos entonces la hace condesa de Torre de Cela de tal manera que ese título ya digamos que doña Emilia no digamos doña Emilia se lo da al hijo como regalo de bodas ella nunca utilizó el título de condesa de Torre de Cela al morir doña Emilia este hijo Jaime acapara dos títulos es conde de Torre de Cela y es conde de Pardo Bazán tuvo dos títulos vamos a la ancianidad y muerte doña Emilia apenas habló en su obra de narrativa y periodística de la edad la vejez y la muerte tan solo hay una novela la sirena negra donde la muerte se convierte en absoluta obsesión anulando la vida del protagonista fíjense como se llama el protagonista Gaspar de Montenegro le encantaba a la escritora jugar le encantaba jugar con los nombres en las novelas todos los nombres tienen su aquel eh tienen su aquel no están puestos porque sí tienen su aquel quizás nunca habló de estos temas por pudor miedo o simplemente porque en la sociedad en la que vivió estaba mal visto y llego a entenderlo perfectamente porque mi madre tampoco lo hizo nunca quiso hablar del tema de la vejez la muerte mi madre y me pongo en el caso de doña Emilia jamás hubiesen entendido la la querencia que hay por la celebración de Halloween es una cosa increíble el paso del tiempo y la llegada de la vejez la fue viendo en la figura de su madre que llegó a vivir 85 años y de quien escribiría que poco a poco había perdido vapor es curioso ¿no? la vejez como la pérdida de vapor también se percató de la vejez en los balnearios a ella la encantó ir de balnearios y ella decía puf las mujeres acuden a defenderse del ultraje de los años y conservarse presentables nunca le importó vivir con su madre y con su tía materna Vicenta quien sobrevivió ambas juntas la madre la tía y ella con los tres hijos configuraron una familia los seis Emilia supo desde siempre que sin la ayuda de estas mujeres no hubiese podido desarrollar su vida literaria esto es así y es verdad han aparecido pequeños cuadernillos de cuentas de la madre que llevaba la contabilidad como podía de que llegaba un muchacho de la BC y le pagaba tal artículo y llevaba ella la contabilidad Doña Amalia en 1915 abandonó la que siempre había sido su casa de Madrid en la calle San Bernardo la han visto ustedes antes y ya después de la muerte de su madre en febrero la boda de su hija blanca en 1910 la inminente de su hija el inmueble se le había quedado enorme ya no pudo aguantar vivir ahí y se trasladó a la calle princesa al palacete de pozas que la han visto ahí tomando un café con el balcón abierto donde falleció que cosa tan curiosa una mujer adinerada rica murió de alquiler murió de alquiler es una cosa curiosísima no muere en su casa de la calle San Bernardo es una carta no sé qué tal la ven y es una pena porque la carta está microfilmada por el archivo de la casa museo Unamuno en Salamanca y han perdido una cosa bien importante que es que está recién fallecida su madre ha muerto en febrero su madre María Amalia y esta carta le contesta a Unamuno que le ha dado el pésame le contesta a Unamuno en marzo entonces Doña Emilia está año y medio que todas las cartas van con membrete de luto aquí la casa museo en la en la al introducirlo electrónicamente se ha comido el membrete pero era membrete de luto que te impresiona verlo allí en vivo en el archivo Doña Emilia y Unamuno fueron muy amigos tan amigos que Doña Emilia va a ir a Salamanca por Miguel de Unamuno en breve el ayuntamiento de mi ciudad me va a publicar nada es un librito pequeño 80 páginas sobre el viaje que hace Emilia a Salamanca pero fíjense lo que le dice aquí ella a Unamuno mi querido amigo gracias en nombre de todos por sus palabras de consuelo mi madre estaba a las puertas de la muerte y lo sabíamos y de un día a otro temíamos el desenlace y sin embargo como era una persona de tan extraordinaria vitalidad cuando ocurrió no podíamos creerlo pues esto es así esto es tal cual ¿no? la madurez y el juicio que traen las experiencias acumuladas al final de la vida le aportaron más sabiduría aún a esta señora en la inauguración de una estatua en su honor en La Coruña en 1916 echó la vista atrás y en un alarde de retrospectiva afirmó he intentado evitar dos fantasmas siempre del ayer que cierran tantas puertas y que se llaman preocupación y rutina yo también estoy dándole vueltas a esto ¿qué es lo que te quita vida? ¿qué es lo que te quita la vida? preocupación y rutina en casi todas sus novelas salen personajes de edad avanzada ya fuesen laicos o eclesiásticos su personalidad es muy variada de generosos y espléndidos a tacaños y renegones de prudentes a cotillas pero en todos los casos destacan por la sabiduría de vida alcanzada por atisbar el desenlace de la trama antes de que se inicie el nudo la edad y la persona mayor como principio de autoridad y reconocimiento es patente en su obra pero ojo hay que tener siempre cuidado porque para ella la ancianidad acentúa los defectos de nuestra juventud y de nuestra madurez sufrió muchísimo con la muerte de sus amigos supo agradecer en los obituarios cuando el que moría lo hacía ya mayor rodeado de cariño y sin grandes dolores y desventuras en el caso de su gran amigo Francisco Giner de los Ríos fue así pero en el obituario dijo ella sin embargo cuánto duele el pintor de la elegancia la primera diapositiva que puse Joaquín Bamonde murió con 29 años en su casa en la que ella siempre llamó la granja de Meirás que era donde pasaba los veranos y esto la desarmó a ella no pasa ni un día sin que la segadora incansable la muerte reúna en sus gavillas las espigas de oro con las espigas verdes aún y que esperaban la caricia del sol este chico este pintor con 29 años falleció estar cerca de tantos y tantos amigos que fallecieron antes que ella le sirvió para observar que gran parte de ellos echaban de menos los años primeros de la vida y yo que tengo 51 años también me pasa y cada vez más y dice ella andar tanto subir tanto para echar de menos el punto de partida ¿para qué se camina entonces? bueno ya estamos terminando voy pasada de hora pero espero que se queden con idea me quedan cuatro cositas doña Emilia gozo siempre de muy buena salud una excelente constitución física se la llevó la enfermedad murió de manera repentina el 12 de mayo de 1921 según el periódico ABC el deceso se produjo a las 12 de la mañana era miércoles como diría al día siguiente Clara Campoamor pasó de la vida a la inmortalidad la asistió en sus últimos momentos y la administró la extrema unción el obispo de Madrid Alcalá doña Emilia falleció de una pandemia falleció de gripe el virus gripal la afectó al cerebro y la dejó prácticamente inconsciente durante tres días hasta que falleció es decir dolor no sufrió ¿vale? la preocupación por las epidemias que conoció en vida como el tifus la viruela la gripe la preocuparon muchísimo son muchísimos los artículos que escribe sobre estas pandemias la necesidad de agua limpia higiene alcantarillado y por supuesto también fue partidaria y favorable de la vacuna esto es curiosísimo todos los artículos hay que vacunarse y el que no quiera pues obligatorio parece lo dicen todas Isabel Burdiel Dolores Tion las grandes especialistas en ella señalan la firme intención que tenía de ser enterrada en la granja de Meiras en la capilla de la granja de Meiras parece que lo había dejado dicho por eso yo tengo ganas de ver el testamento si esto es verdad y lo dicen en el testamento parece que había dejado dicho también que quería un sepelio modesto sin estridencia sin homenaje sin coronas todo sencillo y los hijos respetaron su deseo todos los periódicos españoles cuentan con detalle el sepelio cuál es mi sorpresa tengo que decirles que posiblemente el que mejor relata el sepelio haya sido el periódico de Vitoria La Libertad es inaudito jamás hubiera llegado a ello si no se me hubiera planteado dar esta conferencia pero es que es curiosísimo porque le estaba dando muchas vueltas a esto mis hermanos todos lo saben doña Emilia está enterrada en Madrid he puesto la segunda diapositiva está en una cripta en la calle Goya en Nuestra Señora de la Concepción y esto me traía por la calle de la Amargura como demonios y ella quiso ser enterrada en La Coruña porque demonios está en Madrid leía y leía escribía la biógrafa Isabel Burdiel nadie lo sabía pues tengo que decirles que es el periódico La Libertad el que lo dice claro y aquí se desveló todo no quería ser embalsamada y claro las leyes de salud pública de 1921 si tú no eras embalsamado no podía ser trasladado del lugar del fallecimiento ni enterrado en crista por eso se le hace un primer enterramiento en el cementerio del sacramental de San Lorenzo y San José y después terminada la guerra civil esta hija blanca con la nuera deciden que estén todos juntos toda la familia junta en un mismo lugar y trasladan a todos los cadáveres del sacramental de San Lorenzo lo trasladan a la crista de Nuestra Señora de la Concepción no les voy a asustar pero el hijo de Doña Emilia Jaime y su nieto que ya no conoció fueron les dieron el paseillo en el paseo de la Florida en el 11 de agosto de 1936 o sea recién iniciada la guerra bueno ya sí que llega el final me voy a despedir con tres frases ¿vale? perdón se me ha olvidado una cosa que es muy importante el sepelio lo narra también Clara Campoamor es que no me quiero marchar sin esto lo relata Clara Campoamor y se tienen que quedar con el texto y dice Clara Campoamor y cuando pudo creerse que un movimiento individual sentido con igual fuerza en todos los espíritus femeninos agruparía automáticamente a las mujeres residentes en Madrid para ofrendar un último homenaje de respeto a la mujer eminentísima no acudió una sola mujer a su sepelio si se dan cuenta la calle princesa de Madrid el cementerio del sacramental y San Lorenzo son tres kilómetros cuesta abajo atraviesas la Almudena el palacio real los jardines de Sabatini pirámides es un paseo precioso que este verano como soy obsesiva también lo he hecho para hacerme una idea de lo que tuvo que ser el cortejo fúnebre no fue ni una sola mujer al sepelio porque si alguna cedió retirose al verse sola reullendo apariencias de silición después de lo que había hecho esta mujer por las mujeres la biblioteca de la mujer ¿vale? el centro de institutrices de la Gran Vía o el taller de encajes me despido con tres frases de ella tiene dos muy cortas que son tremendas el miedo es ya la derrota el miedo es ya la derrota y tiene otra allí en el Pazo de Meiras contra viento y marea contra viento y marea y le pongo ya fin le pongo ya fin esto es todo lo que ha hecho el Ayuntamiento de La Coruña una alcaldesa jovencísima de 38 años que la quiero ponderar aquí porque ha llenado La Coruña este año de frases de la escritora me parece que lo ha hecho de una manera extraordinaria y esta chica jovencísima también ha hecho algo absoluta para los que somos pardobazanianos y hemos ido a La Coruña ha repuesto la estatua original que la propia escritora vamos inauguró en vida bueno en su día fue mutilada fue mutilada hubo que quitarla y el Ayuntamiento pone una de bronce hierro pero no la original entonces esta chica alcaldesa ha dicho que de ninguna manera en el año de la escritora había que recuperar arreglada ya la estatua que conoció la escritora y la ha repuesto en el parque de La Coruña me despido con una última frase de ella yo cuando llegue el momento de colgar las armas y desteñir el arnés cuando tenga que retirarme a la sombra de los árboles o a la sombra más oscura aún no podré decir que no he recogido el fruto espiritual más abundante y sazonado de la vida muchas gracias aplausos 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 aplausos